es cayendo la tarde ya por los predios del campo limba se abrieron la portezuela sale haciendo maña ya el caballo crosswell rápidamente por la parte interior vuelto leña se va a la punta en el segundo lugar está indie revolution a un cuerpo en el tercero doral king el favorito después va quedando por la parte de adentro son y yellow atrás está abran augusto cuando faltan los últimos en el último torero faltan 800 adelante está vuelto leña mantiene un cuerpo en el segundo doral king son y yellow en el tercero en el cuarto lugar va quedando indie revolution adelante vuelto leña doral king lo sigue buscando en el tercero a dos cuerpos va quedando son y yellow después viene acomodándose por la parte de afuera crosswell 24-4 adentro vuelto leña doral king por la parte de afuera lo busca en el tercer puesto avanzando son y yellow entraron en la recta final adelante se fue doral king una cabeza vuelto leña tratando de buscarlo adentro tercero está son y yellow adelante está doral king adentro vuelto leña no se rinde faltan 200 vuelto leña y afuera doral king está defendiéndose bien vuelto leña por dentro lo busca doral king se defiende vuelto leña está segundo doral king el ganador sobre vuelto leña el tercer lugar se lo llevó siempre allí el ejemplar número 98 crosswell afuera va quedando el caballo de gran gran auguste en el último lugar indie revolution en el último lugar el tercer lugar se cló el tercer lugar se encuentra la última